vamos con el último análisis del año con respecto a las eliminatorias una fecha que definirá mucho aclarará el camino para unos y dejará en la hoguera a otros ya sabrá a qué selecciones me refiero así que ruédenla antes de empezar los invito a que no olviden seguir en las redes a nuestro nuevo patrocinador mentiras no tenemos somos un canal pequeño vamos directo al gran el primer partido que se jugará será el de colombia versus paraguay un partido entre hermanos siendo honesto y mirando la actualidad de ambas colombia llega como favorita a este encuentro acaba de ganar a brasil lo que se traduce en un impulso anímico grande para los cafeteros lo que necesitan en su mar de nervios además si hay una plaza donde colombia le va bien y se siente como en casa esa asunción desde 1998 paraguay no le gana colombia en su propia casa han pasado 25 años desde la última vez que paraguay le ganó a colombia en su casa además en planteles colombia es superior con mis días liderando la plantilla que está en su prime pero no hay que dejar de lado la humildad ya que paraguay tiene garra y en estas eliminatorias se ha caracterizado por romper mufas y paraguay si tiene un partido para lavarse la cara es este probabilidades de un 40% de victoria colombiana 30% de empate y 30% de victoria paraguay a segunda hora ecuador y chile se medirán las caras en un duelo que promete mucho un partidazo ecuador deberá ganar si no se quiere complicar y anclarse en la parte de arriba mientras que chile orgía de puntos deberá hacerlo imposible y ganar en ecuador o como mínimo empatar para no alejarse de los puestos directos es un partido con claro favoritismo para ecuador que tendrá un 60% de probabilidades de ganar está en su casa con mejor nivel y una plantilla de calidad el empate se va con un 30% mientras que chile en mi opinión tan solo tiene un 10% de chances de ganar pero ojalá muestre algo de rebeldía algo que tuvo antes y logre realizar un partido decente uruguay versus bolivia partido algo flojo por el hecho de que uruguay llega con todo para aplastar a la pobre bolivia que llega a montevideo como cuando tú llegas a casa a las 2 de la mañana y no le contestaste las 25 llamadas a tu mamá una paliza te espera pocas chances le veo a bolivia y uruguay está para tomar este partido para asustar aún más a las elecciones que aún no juegan en montevideo y a ustedes que les gusta estadísticas bueno pues 11 veces ha jugado bolivia en uruguay y se ha ido con 10 derrotas y un solo empate que fue en 1977 un 70% de probabilidades de victoria uruguaya 25% de que haya un empate y tan solo un 5% de que bolivia haga la saia espero que ponga algo de resistencia y no se abra de patas contra la celeste el partido de la fecha clásico mundial brasil argentina el partido que todos esperamos ambos vienen con la cabeza baja derrotadas e incluso algo humilladas argentina venía con el pecho inflado como un gallo por arrasar en las primeras fechas sin embargo al enfrentarse finalmente a un rival digno como uruguay terminó siendo derrotada y se vio mal mientras que brasil solo ha sumado un punto de 7 en juegos difíciles como contra colombia y uruguay no hay una clara favorita ambas vienen con cierta incertidumbre aunque claro argentina tiene más reserva de puntos y eso le resta presión sin embargo juega en brasil donde en cuatro partidos de la historia nunca ha ganado y tan solo ha empatado una vez 40% de empate 35% de probabilidades para que brasil gane y 35 también para argentina un partido pare y finalmente llegamos a perú versus venezuela que es el partido que más interés me genera a mí es un partido que aclarará el panorama de perder perú estaría ya con pocas esperanzas y sé que es algo temprano decirlo pero si miramos el fixture entenderán por qué además al terminar la fecha 6 ya se habrá jugado casi el 40% de las eliminatorias y tener tan solo un punto es algo que no ayuda en nada y venezuela ganando algo que nunca logrado en lima se consolidaría en la parte alta de la tabla y tendría la clasificación en el bolsillo prácticamente a menos de que haga una pésima eliminatoria en lo que resta lo cual lo creo viendo el nivel y la motivación de los hermanos champos por otro lado si la perú de reinoso finalmente logra ganar se mete de nuevo en la pelea y venezuela se acercaría a selecciones como chile y paraguay que quieren de cerca la vino tinto para pelear con esta un cupo directo o el repechaje un partido que muchas selecciones les conviene una victoria peruana pero venezuela con una camada de buenos jugadores creo que se la dejará difícil pronostico un 40% de probabilidades de empate 30 de victoria peruana y 30 venezolana me voy con un empate señores el pechaje un partido para pelear con esta un saludo y el pechaje un partido con esta un saludo de la clasificación